Música Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 20 de septiembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Andrés Kim y compañeros mártires. Pues fue la primera canonización que se realizó fuera de Roma en los últimos 700 años y es que la situación lo ameritaba porque estaban siendo premiados con la santidad el primer sacerdote coreano y sus 102 compañeros. San Andrés Kim, el primer sacerdote de la iglesia en el oriente, creció comprendiendo el valor de defender su fe. Nació un 21 de agosto de 1821, años antes. Su bisabuelo había muerto martirizado y cuando solo era un niño tuvo que afrontar por él mismo la muerte de su padre mientras su madre era destinada a vivir en la calle y pedir limosna. Esto debido a la represión religiosa que azotó a Corea hasta finales del siglo XIX y que hoy, un siglo más tarde, sigue estando vigente. En 1836, Andrés fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba por su población. En 1844 fue ordenado diácono en China y un año más tarde fue ordenado sacerdote en Shanghái. De allí se dirigió nuevamente a Corea, en donde cumplió la gran parte de su trabajo pastoral. Sirvió al señor como sacerdote solo un año y pocos meses. En junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo tres meses y el 16 de septiembre fue decapitado cuando apenas tenía 26 años. Entre sus pertenencias se encontró una carta en coreano dirigida a sus fieles. En este difícil tiempo, para ser victorioso, se debe permanecer firme usando toda nuestra fuerza y habilidades como valientes soldados completamente armados en el campo de batalla. Junto con el padre Kim se destaca la canonización del laico Pablo Chong, nacido en Corea en 1795. Sus padres, una hermana y un hermano, fueron martirizados entre el 1801 y 1839. Cuando tenía 20 años, partió hacia Seúl para tratar de reconstruir la iglesia en este lugar. Decidió intentar llevar misioneros al país, pero sus intentos se vieron bloqueados por la misma persecución. Uno de ellos murió antes de poder ingresar al país. En 1839, cuando tenía 45 años, fue arrestado por ser considerado como uno de los que había intentado llevar misioneros extranjeros a Corea. Fue decapitado en Seúl el 22 de septiembre. Las figuras del padre Andrés y de Pablo Chong son solo una pequeña muestra de la persecución religiosa de la que son víctimas los cristianos en el Oriente. En la actualidad, los católicos no gozan de plena libertad para practicar su fe y, como sucedió con estos santos, siguen siendo perseguidos por sus creencias. Su amor a Dios y a la iglesia fue reconocido el 19 de junio de 1988, cuando San Juan Pablo II canonizó y proclamó santos a 117 mártires que derramaron su sangre en la Conchinchina, Anam y Tonkin, en la actualidad el norte de Vietnam. Entre los mártires había 11 españoles, un grupo de franceses y los demás coreanos. Ellos murieron víctimas de suplicios, hambre, sed, asfixia, insultos y burlas. Murieron perdonando todo lo que les habían hecho. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí Nuestro Santo para el día de hoy. Nuestro Santo para el día de hoy.